Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Michelle Aguilar nos presenta un vistazo de los principales titulares que han marcado este día. Unión Europea prepara tercera ronda de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega. Régimen reclama a la OEA por convocar a nueva reunión para debatir sobre la situación de Nicaragua. Piden a la Cruz Roja Internacional salvarles la vida a los presos políticos de la dictadura. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 18 de octubre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró este lunes que lo que va a suceder pronto en Nicaragua son elecciones falsas, organizadas por una dictadura. Las declaraciones fueron dadas tras un consejo de ministros de Exteriores, en el que abordaron la situación de Nicaragua. Los ministros pidieron a Borrell que empiece a preparar una serie de medidas contra Nicaragua que podrían incluir sanciones. Escuchemos al jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, y al ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, el principal impulsor de que el tema de Nicaragua fuese abordado por el bloque europeo. En Nicaragua, la represión y la deriva es más que preocupante, inaceptable. Desde 2018, la opresión violenta ha llevado a 328 personas muertas en la calle por esta represión violenta. 328 personas asesinadas. El presidente Ortega y su mujer, la vicepresidenta Murillo, han eliminado a la oposición política, asegurando su victoria en las próximas elecciones del 7 de noviembre, encarcelando a todos los opositores. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea va a continuar insistiendo en la democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, la liberación de prisioneros políticos, la vuelta de las ONGs y organizaciones de defensa de los derechos humanos y elecciones libres, puesto que las que se van a celebrar ahora en breve son falsas, organizadas por una dictadura. Hay dos puntos evidentemente muy relevantes para España. El primero es Nicaragua, que se ha introducido a propuesta española, donde en estos momentos asistimos a una deriva que cuando menos podemos calificar de autoritaria y en la que España está teniendo una voz clara y firme y está arrastrando al resto de los países europeos y de la comunidad internacional y liderando el proceso. Vamos a explicar la situación y vamos a intentar tomar una decisión común y una postura común ante esas elecciones que llegan el 7 de noviembre y en las que creemos que no se dan las garantías mínimas para poderlas considerar como creíbles por parte de la Unión Europea. Y lo que tenemos que analizar es cómo podemos contribuir de la mejor forma posible a que esa deriva en estos momentos de Nicaragua se frene. Cómo poder revertir la situación y cómo debemos actuar si, como todo apunta, las elecciones del 7 de noviembre se van a celebrar sin ninguna garantía. El régimen Ortega Murillo protestó ante los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. El próximo 20 de octubre debatirán sobre la situación de Nicaragua. Mediante un comunicado, la dictadura manifestó que es inadmisible que otros estados juzguen a otro pueblo libre. Por tanto, rechaza la reunión y declara que no participará en la misma por considerarla ilegítima. El grupo político Hagamos Democracia, junto a otros grupos de exiliados y miembros de la diáspora nicaragüense en Costa Rica, impulsan un proyecto dirigido a incidir en la comunidad internacional para que declare ilegítimas las elecciones en Nicaragua. En un comunicado, manifestaron que los exiliados podrán conocer el inerte diálogo nacional, que la dictadura de Daniel Ortega pretende vender, así como la falsa reactivación económica y de las elecciones carentes de legitimidad. Mientras daba declaraciones a medios de comunicación, el jefe del ejército de Nicaragua, general sancionado Julio César Avilés, aprovechó para insinuar que los nicaragüenses deben votar por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En sintonía con el discurso gubernamental, Avilés manifestó que no habrá desarrollo ni bienestar en el país, mientras existan personas que apuntan a escenarios de violencia, señalamientos que el régimen hace a los opositores y a presos políticos. Esto dijo el jefe de la institución castrense, supeditada a la pareja dictatorial. Nosotros hacemos un llamado a todos nuestros pueblos de que debemos de saber identificar plenamente qué es lo que más nos conviene como nación. La inseguridad, la alteración del orden público o la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad y la paz. Aquí no hay desarrollo de este país con desórdenes de ninguna naturaleza. Aquí no va a haber desarrollo de este país con la alteración de la vida normal de los nicaragüenses. Aquí no va a haber desarrollo y avance y bienestar para todos los nicaragüenses a medida que existan gente que apuntan a escenarios de violencia. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, denunció el grave deterioro de la salud física y emocional en la que se encuentran los opositores, encarcelados en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. La organización reiteró su llamado a la Cruz Roja Internacional para que logre asistirlos y salvarles la vida a este grupo de presos y a las más de 100 personas que el régimen tiene tras las rejas en el contexto de las protestas sociales de 2018. Según familiares, los presos políticos sufren torturas psicológicas, malos tratos y desnutrición. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El líder estudiantil dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Lester Alemán, presenta una leve mejoría en su estado de salud y condiciones carcelarias. Así lo manifestó la madre del preso político, Lesbia Alfaro, quien logró verlo por segunda ocasión después de 40 días. Por su parte, Heider García, esposa del nuevamente preso político Pedro Mena, denunció que el líder campesino ha perdido 50 libras y tiene problemas de hipertensión. Escuchemos. Realmente me impactó ver la situación que él tiene. Para mí es triste haberlo visto en esa situación porque realmente lo mire mal. Demasiado flaquito. Dice que es hipertenso, ahora tiene que estar tomando pastillas diario, que le están dando ahí, pues ni él sabe que le dan realmente. Y le dan mareo. Son 50 libras, 50 libras las que ha perdido de peso. Y pues, solo nada más encomendarse a Dios que por lo menos salga vivo porque ahí no se sabe. Realmente yo me siento triste por eso porque él a veces me parece como que no va a salir vivo así en la situación que está porque es demasiado. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de la situación de los recientes presos políticos del régimen. Estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. La situación de los secuestrados políticos y dedicados siguen siendo torturados. Debemos que Leicester haya una mejoría, pero que su mamá lo mira desnutrido. Es una voz autorizada. Pero ¿qué indica esto? Que probablemente, lo que yo creo, que la dictadura no quiere que salga otro muerto en estas condiciones donde faltan pocos días para sellar el circo electoral. La verdad que eso es aberrante, que estén castigando a toda la gente solo por defender y reclamar sus derechos. Entonces, lo que esperemos es que apoyemos todo y hagamos lo imposible por sacar a toda esa gente que está indefensa y inocente de toda culpa. Si en su momento ellos hubieran apoyado a los estudiantes, su situación fuese diferente. Nada, ¿qué te puedo comentar? Que los están matando de a poquito. Ellos lo que quieren es quebrarlos. El exdiputado leonés e integrante de la coalición nacional, José Palé, de 68 años, ha perdido 50 libras durante los 131 días que tiene de estar cautivo en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote. El periodista de Artículo 66, Noel Miranda, conversó con la esposa del opositor, Gilma Erdocia. Ha perdido más de 50 libras, está débil, tiene muchos mareos, dolores de espalda, está con disnea. Son una serie de cosas que son complicaciones posteriores. Él ya tenía su condición preexistente, que era su problema de presión de azúcar y tal. Pero ahorita tiene todas estas cosas que son nuevas, que son producto definitivamente de la mala alimentación y del trato. ¿Quién sabe qué será? Pero la verdad es que es preocupada, muy preocupada salir. Doña Gilma, ¿qué le dice, don José? ¿Qué conversan? Esa poco tiempo que le da la policía, que es la segunda visita que ustedes tienen. Segunda visita en más de cuatro meses, sí. La preocupación de él es su familia, sus hijos. Él pregunta por todo, por la situación también, porque la verdad es que no tiene noticia. Está totalmente aislado del exterior, no tiene ni una sola noticia. No le dejan periódicos ni nada, 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 absolutamente ni siquiera un libro para distraerse. ¿Le ha preguntado sobre el contexto social que vive en Nicaragua, fuera de las celdas? Pues sí, me ha preguntado qué ha pasado, quién está, quién está, nada más, pues. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? Y yo trato de darle las noticias, a mi manera, a lo que sé. ¿Y su espíritu? ¿Su espíritu político? ¿Su espíritu de ciudadano nicaragüense que ha luchado por la democracia? ¿Cómo está? Yo lo encontré muy animado esta vez, esta vez lo encontré bastante animado. Bueno, tuvimos más oportunidad de hablar, así es que él está firme, fuerte. En el aspecto moral está firme, fuerte. Pero físicamente está muy débil, físicamente está muy mal. Todo el sufrimiento que viven los presos políticos es considerado tortura. ¿Pero han sufrido también tortura física, golpes, psicológicos también, tortura psicológica? Bueno, tortura psicológica es estar encerrado, definitivamente. Es decir, no tener acceso a un piche libro. Pero así es definitivamente ahora. Física, no sé lo que considera física, porque golpes no creo que haya tenido. Sin embargo, el problema del alimento, esa baja de pesos sustanciales, está dejando consecuencias físicas serias. El dormir sin cobija, ahora ya le aceptaron una cobija a él pequeña. Pero el dormir sin cobija durante más de tres meses, por favor. Correcto. ¿Le mandó algún mensaje a sus hijos, a Nicaragua? Bueno, lo único que nos dice es que estemos firmes, sólidos, que él sabe que eso es una cuestión política, meramente política. Y que esto tiene que cambiar. Siempre solamente agua, ¿verdad? Agua y alguna bebida hidratante, a veces. Y alguna bebida de esas nutricionales, tipo glucerna. A mí en concreto, glucerna. El día de hoy me recibieron una bebida de la mañana y luego agua, al mediodía agua. ¿Comida negativa? No, 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 eso nada. Agua y alguna bebida. Doña Irma, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La Embajada del Reino Unido respondió al llamado de los pobladores de la ciudad de Matagalpa, quienes a través de las redes sociales solicitaron ayuda para una ciudadana de origen británico, que se encuentra en situación de indigencia. La mujer fue identificada como Rebecca Lawrence y, según la población, se encuentra en el país desde hace dos meses. El caso se viralizó en las plataformas virtuales, al punto que los funcionarios de la Embajada en Nicaragua emitieron un comunicado en el que agradecen a todas las personas que han estado en contacto sobre el caso y aseguraron que se comunicaron con la familia de la ciudadana británica y están ayudando a darle el apoyo necesario. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.